Vale, antes de empezar con el vídeo os tengo que hacer unas cosas, ¿vale? Y lo primero que el servidor de Ark, para los que me están preguntando, todavía no estará abierto hasta que estemos 10 y 10 Tipo 10 vaqueros y 10 indios, o sea que hasta que estemos así no puedo empezar el servidor Y voy a grabar unos vídeos estos días de mientras de Black Ops Es un juego que me gusta bastante, la verdad Y bueno, espero que a vosotros también os guste, decídmelo por los comentarios chavales Espero tener vídeo todos los días o casi todos los días y no subir uno a la semana como he estado haciendo Después de esto, os dejo con la intro chavales Vale, estamos en busca y destruir en Exodus Eh... Exodus, sí Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da, la verdad Porque hace tiempo que no juego al Black Ops, he estado jugando al Ark en un servidor así multijugador Pero en modo tonto, en modo tipo un por 200 y bueno Y he estado jugando también en el Crossout, que lo subí en el canal, pero no A la gente me parece ser que no le gusta mucho ese juego Y está bastante guapo, o sea que es un desperdicio, la verdad Para los que digan que el sorteo es fake, no es fake Él es el especial 150, sé que me tiene que haber esperado el especial 200 Pero bueno, he querido hacer el especial ese porque me hace ilusión Aparecemos en la ronda 2, como no Bueno, la ronda 1 pero muerto, sabes Espero que se esté viendo bien porque estoy grabando con otro programa Que supuestamente se tiene que ver a 1080 Porque con el otro que es el OBS Eh... da algunos problemas que otros, la verdad Bueno, vamos a ver a otro Bueno, si es el único que era Y va a morir, y va a morir ¿Os imagináis que mata a los dos? Uy, madre mía Vale, vale Igual ganamos todavía Madre mía Vale, ¿cuántos queda? ¿Cuatro? Vale, mierda Se ha escuchado doble o algo Vale, no sé si habéis escuchado Pero me he fallado mucho Vamos a ver Ya hemos silenciado a todos Vamos a ver Muchos me han dicho que me tengo que quitar Lo del culiador a 135 Y me tengo que hacer la cuenta de Vigelope Ya la tengo Pero me da pena empezar todo de cero, sabes El nivel y todo Aunque no sea mucho nivel Porque lo que más juego son privadas Repito, tengo nivel 45 Porque lo que más juego son privadas O sea que No, no hay arreglo Por eso es el nivel 45 como podéis ver Y es lo que hay Vamos a ver Vale También tengo pensado Después de la serie esta de Ark Es que no estoy muy seguro Muy seguro De si hacerla en PS4 O en PC No sé Donde más gente haya La verdad Porque tampoco tengo para elegir Mucho Tipo No sé cuánta gente De mi canal es de Play 4 Y cuánta de PC O sea que Si se podrá hacer un tipo de encuesta O algo Vale Joder macho Ha durado un montón Esta puta ronda Tío Vale Ya está Vamos a darle comienzo Vale Ahora Moriremos en la primera Vale Se ve bien todo ¿No? Eso espero No vamos a ir a Frank Como no quiero jugármela mucho Pero ya muevelo Tampoco Pero ahí Tío Tío Seguirá Mira como podéis ver Mi modo de moverme Se nota que no juego hace tiempo ¿Vale? Y todavía me toco Construir unas partiditas O sea que Ya lo siento Si Si me veis un poco más manco De lo habitual Por así decirlo Vale No quiero Tampoco irse al tanto No puedo esperar Para no meter mucho ruido La verdad Vale Tampoco quiero que me maten Según he salido ahora Porque no me haría mucha gracia La verdad Y no sería De ninguna labor Madre mía Vaya mierda de rondas Tío Vale Este va Va bastante setado ¿Eh? 7-0 Que me va el tío Este macho Joder Si imagináis que queremos Todo 0 Tío Los 4-0 Los 5 Que diga Me voy a ir a franco Me la voy a jugar La ronda 2 Ya sé Ya sé que es la ronda 2 Vale Tampoco quiero que se demore mucho el vídeo Madre mía Porque no estoy hablando por la play Pero por si acaso Porque antes se escuchó Una interferencia O algo todo raro Y no me gustaría Ni jugar Ni la nada Vale Es ahí Hay gente que todavía No la ve Hay gente que se atraca Aunque la vea Y encima que la ves Y uh Pa' atrás Y mueres No sé Hay que saltar Y a la vez Darle pa' atrás Madre mía Oye Vale No sé Hace tu buen juego Franco O sea que no me juzguéis Por favor Si estoy campeando un poco Lo siento muchísimo Lo que hay Vale Aquí me están turbiando Mucho hay gente Vale Vale Uy Vale Lo siento La manqueada esa Pero hace mucho tiempo Y digo mucho No es por hacerme aquí La víctima Que no juego Vale Hace muchísimo tiempo Que no juego Que manqueada Por favor Con lo La verdad Que soy bueno Soy bueno Con la Con la Pero de cerca Soy malísimo De cerca Soy un desastre Soy más de De lejos Porque de cerca Ya habéis visto Lo que ha pasado Tenía ganas de hacer Este video También para explicaros Un poco La situación Porque diréis De antes subir Vídeos todos Ya sabrá Subir A cada mucho Porque ha sido Porque no ha podido Si la verdad Si os digo La verdad No he podido O sea que Me ha jodido Bastante Me ha jodido Bastante No podría haber Subido videos Pero bueno Es lo que hay Lo siento Si Esta parte Sé que es un poco Caca Pero La voy a subir Nada más Que porque Porque Para que escuche Mi explicación Y ahora te acabo Lo de repetir En otro video La verdad Bueno Algunos me diréis Que la repita Porque Algunos Dicen que no me entienden Algunos Y deciros que el sorteo Lo tenéis esta semana Los resultados Del sorteo Y bueno Esto ha sido todo Espero que os haya gustado El video Aunque Se haya matado A uno Y estaba quieto Lo siento Por esta mierda Cacho mierda De partida Esto ha sido todo Adiós chavales Hasta otra